qué tal amigos de diles de fin de semana espero que se encuentren bien y como podrán ver estamos estrenando pues un nuevo set estamos aquí de estreno como dice la banda como lo es que te puedo decir vamos a comer bizcochitos hay frito traite la cobija un cafecito hoy mi estimado rodrigo trajiste a ver muestras que trajiste hoy hoy traje bizcochitos para gente así que vamos aquí a comer un poquito en lo que nos vemos y hablamos de las noticias del día de hoy a qué se parecen tú y el bizcochito que somos sabrosos qué rico bueno pues vamos a darle qué temas tenemos pues primero tenemos que hablar de la polémica que hay en redes sociales fíjense que pues ha estado surgiendo el tema en el congreso del estado en la ciudad sobre hernán hernández amigo hoy tenemos que hablar de ti de la esta en esta mesa porque porque se está cuestionando mucho la capacidad la reacción de lo que está pasando digo le tocó ser nombrado a este funcionario pues en medio de lo de el huracán milton no y el tema está de que si cumple o no cumple con el requisito digo no es el único funcionario del gabinete de guacho que a lo mejor tenemos la duda como alaine como federica quijano en secretaría de desarrollo sustentable alaine en obras públicas ingeniera pues bueno víctor cervera felipe cervera que están en el ibay en el instituto emprendimiento yucateco entonces hay varias personas que están cuestionadas pero en el caso de hernán tiene que ver porque hay la duda y hay gente que lo está criticando entre ellas tú no 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 estás criticando no y por qué no estás criticando pues bueno cómo desata esta polémica la el huracán milton nos ha ido porque hay ciertas cosas que y no lo digo literalmente o sea no este tema sigue siendo un tema muy polémico aún incluso esta semana pues en el congreso se es álvaro cetina pidió este a al congreso que que vengan a rendir cuéntase el director de protección civil obviamente pues morena tiene la mayoría y pues dicen que no al final que si es una payasada digo para qué lo hablas a ver para qué lo vas a hablar es grilla política es grilla política y te voy a decir algo este mi querido rodrigo es parte de su campaña nada más que está la neta la neta te voy a decir o sea ya fue ya no sé ya no hay que seguir lucrando con ese tema ya está lo pasado pasado y hablamos muchísimo de ese tema en emisiones pasadas de fin de semana y de los programas de los lunes o sea ya prácticamente a ver si álvaro cetina está hablando de hernán hernández porque no habla de los demás funcionarios exactamente porque no habla de los demás periodistas que hicieron alianza con él pero nadie lo va a decir siempre van a van a buscar la raja política siempre es correcto es correcto por eso es en que siempre están ahora sí que quedando mal los resultados que tuvieron pero yo creo que si hay que decir algo y muy neutro independientemente de la grilla política a ver nosotros es lo que queremos los ciudadanos personas capaces que demuestren su a ver si a lo mejor no somos capaces para una función pues me capacito no por ejemplo yo quiero tomar una maestría en derecho de gobierno y administración pública para hacer una mejor opción a lo que viene bueno lo estoy preparando pero hay gente que ni siquiera eso hay gente que nada más ocupa un cargo literal como los bizcochizos de nuestro plato nada más para que sea bonito frente a la cámara claro no pero definitivamente yo creo que este tema este sí sí de hecho sí trascendió en el congreso simplemente incluso este álvaro se tiene así fue muy criticada disculpa amigo la neta la aprecio mucho porque por la neta así hemos tenido unas pláticas muy interesantes pero simplemente ya este tema es como para que ya se haya sepultado porque la familia yo creo que ya están intentando como que resignarse a esta situación y creo que hablar de estos temas como que ya levantar el la arena no claro una semana del paso del huracán milton cuánto tiempo tiene 12 ya va para dos semanas una semana una semana una semana y yo creo que este tema ya es para que pues se olvidemos nos olvidemos de este tema porque pues no y y voy a decir algo muy claro insisto si queremos realmente cambiar entonces cambiemos las leyes claro cambiemos las leyes en donde pongamos estos son los requisitos para ser funcionarios de desarrollo sustentable estos son los requisitos para ser funcionarios de protección civil cambiemos esas situaciones entonces establezcamos un estado de derecho en donde haya requisitos para ser funcionario porque entonces hoy tenemos en municipios y la ley sólo lo dice mientras que sepan leer y escribir no dice si piden licenciatura y si es un gran debate si tienen licenciatura o no ustedes qué opinan los políticos deben de tener un mínimo de estudios un mínimo de capacidades para realmente aspirar a hacer un cargo eso es un tema porque aquí volvemos a lo mismo y creo que vamos a crear pues una empatía con con la gente no o sobre todo somos gente sobre todo con la con la gente joven o sea imagínate la los los este la gente joven que se rompe la madre años estudiando este estudiando maestrías etcétera luchando por un título para que luego vengan otras personas a ocupar cargos en el cual sólo es ahora sí que la dedocracia no y listo pero eso hizo morena con el tema del poder judicial saca a todos los que están haciendo carrera magisterial en una tómbola a ver elige un bizcochito bobo ahorita y dices bueno este ya no va a trabajar en 2025 este se ve bien este se ve bien el rompecabezas empieza a armar con los bizcochitos entonces eso pasó con morena con esta ley del poder judicial en donde hicieron la tómbola y decidieron hacer eso qué espectáculo entonces senadores que cobran casi 300 mil pesos al mes haciéndole de la lotería nacional definitivamente a ver que se lo dejen a línea y quién estaba protagonizando eso pues ahí tu amiga verónica que raro parecía un símil de esta película que cómo se llama juegos del hambre juegos del hambre donde estaban con las pelotitas haciendo tómbola y diciendo bueno número 2300 400 no es que sabes qué piensas que pienso que verónica camino y con todo respeto no voy a decir nada con todo respeto yo creo que a ella la tienen comisionado especialmente para estos desmadritos porque yo no veo que nadie de morena se arme yo veo que nadie de morena se meten esos desmadritos que verónica camino pues es que bueno fácil fácil te lo voy a poner el día de la repavimentación en la delio moreno ella empezó a hacer circo maromite a los morenos y eso no más forma el protocolo de esa de esa repavimentación y listo ella la quiso circo maromiteatro hay que morena ese presupuesto estatal y que la chingada bla 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 pues no la única yo lo que debo decir es a ver dónde está otra vez morena pavimentando las calles de mérida que hay un montón de baches señoras y señores que insisto pero ahorita que van a decir es que es jurisdicción de cecilia puta o no pues vamos a ver qué dicen digo la verdad es de que de que mientras que sean haya un acuerdo entre cecilia y guacho para pavimentar pues que lo pavimenten porque lo necesitamos es increíble en todo mérida hay baches y te voy a decir la verdad y y no es por crítica o sea ahora sí que voy a decir un acierto muy bueno de este regidor el de gorosica confiema el de quién gorosica el que adrián gorosica adrián gorosica que hizo un buen acierto este promovido en sus redes pues que la ciudadanía hable a los números de ayuntatel para para reportar los baches y lo hizo de sus redes sociales al final cuentas allá en especial y tengo que aplaudirte cabrón que en ese caso en especial o sea si están trabajando en equipo digo tal vez igual una doble intención no pero si están trabajando en equipo de promover esa parte de que la ciudadanía porque es muy fácil rodrigo decir ay puta hay un chingo de baches hay esto pero cabrón o sea como chingados las autoridades municipales se van a enterar de eso si no llaman a los chingados números de ayuntatel wey es para eso están por eso es un 50 50 porque la ciudad tiene que contribuir a hacer una pinche llamada y el otro 50 es que el ayuntamiento va a responder a esas cosas es correcto en este momento usted va a ver en su pantalla aviso importante puede hablar al 070 para poder comunicarse con el ayuntamiento de mérida y reportar el bache más gacho de su colonia mira yo no estoy en contra de lo que haga adrián ojalá lo hubiera hecho toda su vida durante el trienios los tres gobiernos de renan barrera pero ahora que regidor lo hace mira bueno lo tengo que pensar pero qué bueno que lo hace yo igual lo haría y de hecho lo voy a hacer así que los regidores de morena y lo que tengo que decir es uno de los más críticos y los más objetivos la neta y tú sabes que no apoyo morena pero hay que honor al que no no merece pues aquí aquí hablamos neutramente así como mc así como morena así como los que están digo la del pt está ver o no sé qué hace allá pero pues está otro tema está cambiando por allá dice pero qué más ahí pues a ti te toca te toca lo que te dice pues bueno señores ya sentimos el aire y no definados no sentimos los aires carnavalescos caramba si apenas viene jalar pichán apenas viene navidad vivimos en un mundo adelantado rodrigo apenas en agosto y estamos viendo la pozoleada llega septiembre estamos viendo halloween y puta y y navidad y navidad ahorita ya ya hay adorno de navidad por doquier ok bueno pues hablando de otro tema pues resulta ser que el ayuntamiento de mérito ya sacó la convocatoria para concursar para ser rey o reina del carnaval edición 2025 señores y que promete ser uno de los carnavales más pintorescos y más grandes de todos los tiempos digo al final hemos tenido una expectativa y creo que en la primera edición te llega a decir esta este secreto jamás he ido al carnaval de mérida desde que se pasó a ashmaquil digo por los por los motivos de que mi mis expectativas eran muy muy limitadas a pues ver un carnaval que por tanto te mandaban por trabajo a reportear afortunadamente habían esos turnos o sea siempre le tocaba a alguien comisionado para ese evento a mí no a mí otras cosas no a mí sí me ha tocado pero sí qué vas a hacer qué anuncio vas a hacer qué anuncio vas a decir a ver si es que ibas a decir un anuncio no aparte quiere bueno quiero que lo escuchen con atención porque la verdad no voy a rifar un iphone vamos a otra estrategia diferente bueno como ustedes saben pues yo ya empecé mi página hace como tres meses es en mi página y la neta pues si la estamos creciendo afortunadamente va bien tú tú ya eres un experto en eso padrino tú no necesitas ayuda pero yo sí pues mi página tiene como 200 seguidores no y la neta la quiero expandir la neta si me gusta cómo está funcionando todo esto de las redes y así y bueno y quería lanzar una convocatoria si mis redes sociales y quiero ver si 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 el productor lo puede poner mis redes en el copy de youtube si este si mis redes sociales llegan está sacateando está sacateando no quiero pensar cómo chica lo voy a decir si mis redes sociales llegan a tres mil seguidores a tres mil seguidores a mí es mucho si llega a tres mil seguidores no sé qué pendeja si llega a tres mil seguidores me registro para rey de carnaval la neta la neta si lo hago chinga su madre pero tiene que ser en las próximas semanas porque porque la convocatoria como bien decía gogo ha salido por parte del ayuntamiento y la convocatoria dice que pues empieza el registro recuerda usted que hay diferentes categorías para el rey de carnaval y bueno ahora y la reina de carnaval así que gogo se registraría si llega a su página a tres mil seguidores así que entre ahí y no te hagas pendejo porque dijiste que si yo llega a mi a mi meta tú te vas a registrar a mil rojas se llama a mil rojas cabrera a mil rojas cabrera ahí lo pueden encontrar su foto cubre toda su hermosura y ahí justamente también si gogo se registra digo si llega a los tres mil seguidores me registro y se registra yo también voy a registrar para ser el rey del carnaval de medida ah rey de altura él va a ser el rey de altura pero come más bizcochitos pero si estaría chido rodrigo porque es una actividad la neta interesante es una actividad que la neta familiar pero a ver si tú no has ido al carnaval por ejemplo porque vas a ser rey si no te gusta ese carnaval no no es que te voy a decir algo no 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 o sea la verdad quiero romper ese ahora sí ese bloque vas a ir a carnaval yo quiero ir a carnaval pero no se me ha dado o sea el año pasado iba a ir incluso pero pues tuve un viaje ya inesperado recién me acaba de casar tenía tres meses y te acuerdas no entonces pues realmente ya no fuimos no entonces este año si quiero hacer algo diferente y si quiero ir si quiero ir pero así que lo tuve que condicionar porque no creo que la banda me dé tres mil seguidores no sé pero vamos a ver así que métale 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 por allá y sin duda creo que el carnaval tiene una gran expectativa el hecho de cambiar de sede usted sabe bien cuál ha sido la gran polémica de que si regresa no cada año que si romer pacheco lo iba a regresar paso de montejo que si no ya recuerdan campaña pero bueno el carnaval sin duda ha crecido ha tenido mayor expectativa ha tenido mayor gente la movilización de transporte público etc 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 prácticamente el carnaval fue mejor que la feria ismaquil el año pasado así de ese calibre fue y ahora pues hay una competencia porque viene también ismaquil y también salió la convocatoria para ser representante reina de belleza no la representante de no no es embajadora embajadora de la feria ismaquil ahí se registraron ya algunas mujeres de hecho ya una compañera también me mandó ahorita su su información entonces creo que está levantando que también es interesante o sea nunca bien eso sí y debo admitirlo no es criticable es un es un buen este es un buen punto decir que podemos elegir pues a la cara de ismaquil no sé eso siempre ha sido de hecho yo no sé cómo son los procesos para elegir al menos a la embajadora no no sé cómo son los procesos no sé si favoritismo no lo sé pero al menos para los reyes y reinas del carnaval de mérida si es muy clasificado el proceso de elección hay dosis no sé si sabes cómo es elige no hay dos castings hay o tres creo que son tres castings son dos eliminatorias y los finalistas compiten para para ser rey o reina del carnaval de varias generaciones varias este en clasificaciones que hay no este no sé si te acuerdas que el año pasado no sé si fue hace dos fue muy polémico porque pues eligieron este compitió a elina alcántara compitió esta la cómo se llama la la de la esposa de tila maría cómo se llama la de tila la de tila no sé cómo se llama la esposa se divorció pero ellos ellos compitieron incluso este oye pero se divorció sí bueno es un tema padrino no pero el punto es que o sea compitieron y todo y incluso maritere braga maritere braga una vez que no le siguen las redes maritere braga este compitieron incluso pensaron que le iban a dar el gane la neta porque si le si le fletó pero le dieron ahora a otra persona este 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 puesto no entonces pues digo al final de cuentas yo creo que para para una para una situación de estas transparente yo creo que este tipo de de métodos para elegir a los reyes de carnaval sin duda yo lo apruebo y en esta ocasión que van a usar algo similar a la embajadora de chimacuyo creo que yo lo veo bien ahí está aprobado por el hijo putativo de soco pero bueno no digas esas marcas hombre pero bueno es que así te dicen en las redes sociales me dicen soquito a mí me dicen que soy adrián marcelo de inversión yucateco peter languila no te dicen situays ah también sí pero 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 flaco no pero bueno así va el tema sin duda yo creo que pues el carnaval va a hablar y igual en la feria de chimacuyo claro como todo ahí vamos a ver y pues ahí siga este reto que también ya está el reto lanzado y que también sería interesante nada más para finalizar que pues si hiciéramos el programa de chimacuyo de inauguración estaría toda madre estaría toda madre le metemos con todo oye pero mételo al otro tema de los autos pues bueno vamos con el otro tema y quiero hacer una consulta con toda la banda aquí imagínense a ver lo voy a contar la madera es que está muy muy cabrón imagínense tener todos tus ahorros de la vida ya bien acumulado y quieras alcanzar un sueño como tener que anhelamos siempre tener un carro estabilidad económica tener un carro al menos para mí tener un carro nuevo de agencia carro casa exactamente esposa familia que por lo general siempre nos enfocamos en el carro siempre los hombres y los hombres bueno pues tenemos nuestros ahorros vamos a una agencia damos nuestros ahorros sacamos de sus carros imagínate en la primera semana le salga algo mal a tu carro que igual afecta a tu integridad física como te imaginas bueno resulta ser que la marca que es china marca china bueno la marca esta nueva de autos jack este pues se volvió tema de controversia esta semana pues debido a que un usuario reportó que este auto que sacó un auto de esta agencia en donde creo que a los pocos días pues se desbarató su asiento y que y que uno de los fierros se la atravesó en el culo güey güey bueno no se en el culo de la nalga es china no sé pero se veía el pobre a ver si pues esperemos que podríamos ver las imágenes no pero vimos a este a este güey que tenía estaba como como si se hubiera piteado cabrón pero no era no era caca era estaba sangrando güey estaba sangrando y obviamente esta madre se volvió viral porque son situaciones inusuales cabrón sí claro son inusuales que imagínate sacar un carro nuevo y que esta madre te deje mal digo es que al final como son producidos a serie en serie y al final el detalle está de que pues le tocó a un yucateco y pues los yucatecos que somos como diría el de la policía de quintana rosa somos medio chismosos pues lo publicamos porque nos indigna a ver como tú dijiste estoy poniendo todos mis ahorros en este vehículo y sale mal pues la otra también debo decirlo es que tenemos que revisar digo tampoco se lo imagino yo creo claro ha habido otros casos ahí están el tema de los autos chinos y usted díganos y denúncienos aquí en el video de esta de este clip de este programa incluso también aquí en youtube díganos oiga me ha pasado esto rodrigo oye me pasó también con mi vehículo de esto bueno vamos a hacer una serie de casos y si usted quiere pues vamos a entrevistarle porque tenemos que dar a conocer esto y ahora sí que alertar a la gente de que si va a comprar un vehículo de estos chinos japoneses asiáticos de lo que sea pues que al menos le dé una revisada dos veces una repensada a la hora de elegir un vehículo porque lamentablemente lo barato sale caro así es y no definitivamente yo creo que lo mejor es como que no desesperamos porque nos puede apantallar porque eso si es neta o sea tú estás a la página de este marca jack la gente ve los vehículos se dan muy bonitos y tiene un precio de puta de la neta muy cabrones de baratos y obviamente pues si tienes el dinero lo compras y listo pero como dice pues aquí mi querido rodrigo lo barato sale caro definitivamente porque crees que la que que la chevro le tiene este precios muy caros porque crees que la nissan tiene precios tan caros porque son autos que muy rara vez vamos a ver que se incendian en el medio en medio periférico o que pasa puta se les atraviesan fierros en el culo o ese tipo de cosas cabrón que podemos este en ahora sí ver ahorita es muy o sea para mí es muy raro ver ese tipo de situaciones de personas que puta sacan un carro claro mira te voy a decir cuáles son las marcas chinas que están chirei gat motor jack jack motors mg o moda son son chinas que ya están en méxico pero imagínate hace como dos o tres meses cuando salió la mg wey o sea y como la gente y como la gente pero por ejemplo es muy diferente las marcas japonesas por ejemplo toyota honda la nissan mazda lexus infinity suzuki son por ejemplo las marcas japonesas que tienen mayor calidad que las chinas ojo allá eh ahí está el dato pero como tú dijiste los precios por supuesto que es más accesible un vehículo en 300 mil pesos que un otro que es de 400 mil dices pues 300 mil es mejor ¿no? claro y las mensualidades pero pues sí piénsele ahí dos veces amigos no y además yo al menos de mi percepción la marca mg pues salió hace tres meses wey y está saliendo bien y está saliendo bueno a excepción de un caso que sonó creo que no sé si aquí o interior de la república pero que estaba en periférico y se incendió pero como la gente cabrón yo creo que también hay un margen y error ahí por allá porque este ya apenas empezó a salir esa marca mg no mames ahorita ves a toda la pinche ciudad puta con ese carro eso quiere eso es una buena señal porque así así comenzó a ocurrir con la Kia estás frío padrino estás frío guay estás frío caléntame bebé caléntame por favor estás frío paga esa cosa no ves que se me va a quedar acá va a estar difícil moverlo en su silla cuando se congele cuando se congele las nalgas un pedo te voy a usar de espátula hijo de puta bueno este oye todos más abiertos hoy creo que el cambio de sed tú estás más abierto porque estás frío por eso creo que el cambio de sed nos ayudó un poco oye pero así empezó con la Kia cabrón la Kia pues la neta todos tenían sus dudas y ha sido uno de los referentes oye pero estás de acuerdo que la llegada de más agencias de más vehículos de esto ha también propiciado que haya más tráfico en la ciudad de Mérida demasiado o sea a ver tenemos un transporte público que está en esa transición pero eso era una porquería ahorita está en una transición y están metiendo más bike bends en lugares donde ya hay rutas pero bueno el tráfico que hay en la ciudad de Mérida también por los vehículos que están la gente está optando por comprar vehículos y así como están estos es increíble podemos ver 20 mil autos y a veces solo hay una persona en ese auto cuando a ver señores si hay mucho tráfico en el periférico en la ciudad de Mérida opten por el transporte al menos un día a la semana si no vamos a llegar entonces al no circula queremos llegar a eso queremos llegar a ese punto de hoy no circula en Mérida pues estamos a casi nada de llegar por la gente que está comprando vehículo claro porque hay un transporte deficiente y no ha mejorado aunque cambien las unidades oye y haciendo un paréntesis a ese tema como o sea lo que publicamos hace unos días como se ha armado el pinche tráfico en periférico oye impresionante igual si podemos ponerle las imágenes hasta Víctor o Felipe lo compartieron sí cabrón o sea pero que van a decir ahorita no le van a echar la culpa a Vila no 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 es que no se pudo hacer nada hace 6 años pero con guacho va a ser la divina esas putas mamás yo me lo sé pero o sea que impresionante es el tráfico hoy en día y sobre todo la tarde noche entre 6 a 7 que es la hora en donde salen muchas personas en sus trabajos es muy impresionante incluso como son las cosas como son antes usábamos como referente decir ah vámonos por periférico no rápido pues ahorita ya no es la misma pendejada que te vayas a la ciudad te vayas al periférico sí estamos saturados no en la ciudad pues te quedas en un bache y si llueve como ha estado lloviendo últimamente fíjate que me pasó te voy a contar cuéntalo cuéntalo pues mira resulta que un martes fui al gimnasio en la noche me llaman por una emergencia que pasó ¿algo al gimnasio? sí aunque no se vea velo ah no mala ya está duro mi conejita ¿por qué no te vayan a confundir una pesa wey? un pedo a menos que me cargue una mujer muy amable cristiana pues así pero me salgo del gimnasio voy a a una a una emergencia que me dicen por una situación en Juan Besosa y de pronto me paso por una calle que está inundada y digo ah sí sí doy y de pronto me voy en un bache estaba inundado completamente me voy en un bache gracias a Dios no me caí pero si el susto de la llanta delantera que se fue al hueco ya estaba una pipa del ayuntamiento allá checando era cerca del oxo de la Juan Besosa y caramba qué cosa entonces sí hay que tener precaución pero claro que preferiría irme por periférico para que esté más pavimentado pero bueno así la situación sobre el tema de los automotrices del aspecto tráfico y de la ciudad y esto es un círculo y esto es un círculo vicioso padrino ¿por qué? ¿por qué? porque hay más autos van a llegar más unidades de vaivén puta ¿cómo va a estar la ciudad? aunque tú me decías algo mucha gente veo que ya está usando alternativas como las bicicletas eléctricas que parecen como motitos ya veo mucha gente que tiene eso y creo que es mucho mejor porque la neta este o sea veo que puta se esquivan por allá y creo que llega más rápido a sus fíjate que sobre eso me hiciste recordar cuando Mauricio Vila lanzó el programa de que si vas al trabajo en bicicleta te daba facilidades para tener una bicicleta yo no supe cuántas bicicletas entregó Vila ¿verdad? tú vas con un secreto a ver bueno pues gracias a que yo fui un beneficiado ¿en serio? fui un beneficiado de esas bicicletas en el ebay lo estaban dando acá cerca pero resulta ser que el hijo de puta la verdad que nos chingó puta nos estaba cobrando la pinche bicicleta a seis meses yo no lo pagué me vale madres wey ahí también la bicicleta ya la uso obviamente me aguanta wey solo que se me mete el pinche asiento en el allá wey me iba a pasar como la jack wey puta se me entierra el asiento pero la neta puta si te está dando el gobierno agárralo ¿no? pero si la neta este o sea yo si fui uno de los beneficiarios yo varios cuatres de la chamba que no voy a decir que pero no lo pagaron cabrón o sea ¿y no te lo van a cobrar? no, ya fue ya fue hace dos años pero la neta o sea no lo pagué wey me vale madres bueno pues vamos a hablar de otra cosa porque ¿tenemos el pilón? ¿ya tenemos el pilón? no había ¿qué falta? falta espérate sí vamos a poner música triste no tienes a ver ¿qué suena? pues ahí te va a ver ¿cómo lo explico? ¿cómo lo explico? ¿cómo quieres que lo diga? ¿funeable? ¿no funeable? ¿tranquilo? solo diré hay una sola dirección hacia la eternidad o la muerte o la muerte puta no lo digas eso te va a costar tu Instagram padrino la neta bueno voy a empezar con esta ay que rico come estos globitos ¿eh? bueno esta semana pasó una de las tragedias no digo para cerrar una de las peores que el mundo nos pudo haber dado del espectáculo eso se acerca Liam Payne 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 no sé cómo se llama un ex integrante de One Direction pues perdió la vida esto debido que estaba bajo los efectos se dice trasciende en varios portales informativos que estaba bajo los la influencia de esos polvitos mágicos y pues que se tiró de un edificio de su departamento esta historia pues trascendió bastante porque en cuestión de minutos incluso en Twitter o en X como se dice ahorita pues se volvió tendencia en menos de cinco minutos bueno pues en Yucatán pues esto también afectó debido a que varias varias fans de este de esta agrupación pero particularmente en Liam están haciendo pues una despedida masiva en la Plaza Grande pero sobre todo no no acabamos allá lo más importante es que van a ir una hora antes de lo programado para ver si el padre de la catedral ofrece una misa en su memoria que grande es el fanatismo que tenía que grande es el fanatismo la verdad es que con el fandom no te metas porque puedes salir las pero yo debo decir que cada quien toma la decisión si hay gente que quiere mucho estos personajes claro son visibles son internacionales lamentablemente no es lo mismo con los ocho pescadores verdad de progreso no es lo mismo con bueno el único caso que recuerdo popular Ravelo pero fuera de ello creo que sin duda hoy no entiendo a la ciudadanía como hoy si defiendo un personaje que yo no recuerdo cuantas veces vino a Mérida que hizo por Mérida que hizo por Yucatán o que hizo por por ellas que hizo por ellas a lo mejor si fíjate que yo yo he entrevistado a gente que ha ido a conciertos de personalidades por ejemplo internacionales y nacionales y hay gente que por ejemplo las canciones tienen un efecto en la gente emocional en donde algunas canciones por ejemplo han rescatado a gente de el tema de una situación de peligro o una situación que atente contra su vida o una situación con su pareja o algo la verdad es que sí pero llegar a un punto de pedir esto cuando no lo pides por otras causas sociales es mi punto de vista yo en lo particular procuro no ser fanático de ningún personaje del medio artístico yo solo tengo un fanatismo pero no tomo tamales por ahí está entonces sí yo creo que sin duda es importante señalar de que así es esto así se han organizado ¿no? se han organizado estamos organizando un grupo para despedir pues en la plaza grande a este Liam Payne y también ofrecer una misa y yo quiero decir una cosa la neta al Chile y no me voy a meter con él vamos a dejar todo eso atrás pero es impresionante como estas noticias puede repercutir a una manera tal emocional de las fans a un tal grado güey que me atreví a decir que si se les muere un familiar cercano como un mamá y un papá puta les dolería menos cabrón puta si se les muriera este tipo de artistas güey yo pensé que estos fanatismos eran puta en las épocas de Justin Bieber cuando empezaba güey o la época bueno cuando estaba RBD cuando estaba RBD cuando se desintegró cuánta gente se puso a llorar Backstreet Boys yo pensé que ese tipo de fanatismo señores había quedado atrás pero ya veo que no ahorita es peor bueno con Gala Montes pasó ahora que vino claro y te voy a decir algo o sea eso comenzó a provocar una serie de burlas y no me estoy burlando simplemente pero me llama la atención que esto ha rebasado un tal grado que hasta están circulando terapias psicológicas para llevar el duelo de esta artista cabrón o sea no mames güey o sea a nuestros seguro sus abuelos ya están allá puta llenos de polo sus tumbas y puta y ahorita se están preocupando por un artista que como tú dices las canciones si nos aporta cosas positivas como negativas como todo pero estamos hablando de que nos puede afectar a un tal grado psicológico si está muy cabrón eso es a lo que vamos cuando analizamos y decimos qué tanto influye un personaje en sí y también uno determina qué tanto te influye a ver yo debo decirlo yo creo que todo en exceso es malo y no podemos realmente estar dependiendo emocionalmente de una persona las personas fallecen las personas se van las personas están digo no tampoco creo en un desapego pero en mi punto de vista y al menos yo que he vivido por diferentes situaciones en la verdad es de que procuro no ser muy aprensivo a las personas porque pues yo entiendo que en un momento dado pues ya no vamos a estar acá así que mucha mesura mucha sabiduría a toda esta gente que está allá y sí yo creo que sí hace mucho tiempo que no veía en Mérida un fanatismo tan fuerte o un fanatismo demasiado fuerte lo he visto en los deportes lo he visto en la política con los morenistas lo he visto en los deportes con por ejemplo América Querétaro cuando en Nacional aquí en Yucatán el béisbol al mejor un poco de afición en los venados ya no claro como siempre los deportes pero es que es así al final el entretenimiento mira la psicología los sociólogos dicen que lo que más influye en la sociedad son los músicos los artistas los deportistas y los políticos esos son la forma en que influyen en la gente para que tomen sus decisiones y eso es lo que existe el fenómeno de las masas y el fenómeno de las masas es que cuando estás con otras personas juntas como los bizcochitos que tenemos en este plato es más fácil hacer algo que hacerlo de manera individual y yo creo que eso es lo que motiva hay alguien que siempre motiva oye vamos a tal lugar y ya en grupo es más fácil pues hacer algo mientras no saben con la cosa de que van a llamar al Vaticano porque hizo un milagro después no hay pedo porque no mames o sea puede rebasar esta madre y no es ofender la neta simplemente hay cosas que yo adoro a Pilón cabrón a los Méndez los adoro si se hubiera muertos en el hueco la neta no me iba a poner a llorar cabrón al contrario ibas a escuchar su música como dice el dicho del muerto al hueco como es el vivo al huevo pero pues estoy esperando los comentarios de la zona porque hablando de Pilón vamos a hablar del piloncillo del piloncillo del programa de hoy de Dillers de Opinión se trata de Michelle Friedman Michelle Friedman pues que creen ustedes se acuerdan de este personaje la funcionaria de turismo en el gobierno de Mauricio Vila Michelle Friedman que muchas veces bloqueó a personas en X en Twitter que desvinculó sus redes sociales que se desapareció que no daba entrevistas a los medios de comunicación que habló a los influencers para que fueran a promover el estado de Yucatán y luego lo sacaron de la zona ecológica de Urshman pues bueno sí Michelle Friedman pues resulta que pues más pensó ella en dónde se iba a ir a la siguiente puesto y cargo y pues bueno que creen se fue a Jalisco en Jalisco la contrataron como la secretaria de turismo del estado de Jalisco así es de Yucatán a Jalisco y bien acomodada quedó porque ahora va a estar ahora sí que intentando hacer lo mismo que hizo en Yucatán para jalar el turismo ya en Jalisco lo más importante y preguntaría yo qué nos dejó Michelle Friedman en Yucatán en cuestión de promoción turística que realmente trajo digo también le pasó la pandemia y tenía que hacer algo pero sí fue muy criticado y seguro muy polémica déjenos su comentario aquí para saber qué opina usted de Michelle Friedman y que podamos hacer también pues una relatoría y una nota sobre esto porque lo más importante es lo que usted opina de Michelle Friedman porque ella siempre dijo que hizo las cosas por el bien de Yucatán pero bueno tú qué opinas de esto realmente yo no sé qué hizo así huevita no hizo ni madres la neta disculpe que lo diga así pero guay está sonando esa madre no pero simplemente Michelle Friedman mira en todo el pinche sexenio de Mauricio Vila siempre fue polémica siempre fue polémica no vi algo que realmente aportara incluso el último tianguis turístico que se hizo aquí en Mérida también fue criticada por la pésima organización que se realizó digo en los últimos eventos desde el gobernador o sea ella estuvo involucrada en cada cosa en cada chisme la veíamos en su Instagram conviviendo con varios artistas nacionales internacionales si se colgaba con artistas y todo en sus vuelos internacionales también o sea la vimos en todo el mundo menos aquí promoviendo y haciendo su chamba esa es la realidad o sea su Instagram estuvo lleno de ahora sí creo que su segunda chamba huey porque aquí no vimos ni madres bueno pues así terminamos en la edición de Dillers de fin de semana que tengan un excelente fin de semana nos estamos viendo y si estuvo un poquito más groserio hoy me dice si les gusta y si no pues x pues x y si no x métanle un me lo meten por vámonos chau 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 Gracias.